día. Roxana, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, nos encontramos en barrio San Lorenzo, en la esquina de Manuel Leiva y Manuel Padilla. En este gimnasio hace 20 años, Nicolás Ortega prepara a chicos y ayuda a muchos niños a salir de la calle, a alejarse de las drogas, y les enseña algo muy importante, que son los valores de la vida y el deporte. Hace unos días, su compañera decidió abrirse y seguir un proyecto propio, y lamentablemente Nicolás se quedó sin elementos, porque este gimnasio no es algo comercial, sino que es algo social, como recién lo decíamos, sobre todo apuntado a los jóvenes, a los chicos, y hoy necesita de nuestra ayuda. Antes que nada, vamos a saludarlo a Nicolás, gracias por recibirnos, y cuénteme un poco cómo es que surgió esto, y cuál es la necesidad de hoy. Sí, bueno, buenas tardes. El tema surgió por parte de unos amigos, ¿cierto?, que generalmente siempre, siempre me han ayudado, el primer día, de hace 20 años que estoy acá, ha habido muchos amigos que han venido y han dejado y dejan un par de guantes, una bolsa, siempre, siempre, porque honestamente, lo del gimnasio y mi situación, no da como para que yo cumple un material, ¿cierto?, lamentablemente así, es la realidad. Y bueno, estamos trabajando, ¿cierto?, esta chiquita Camila, mi hija prácticamente, decidió abrirse, ¿cierto?, como tiene que ser, como tiene que ser. Y bueno, hemos quedado con el espacio suficiente como para trabajar, pero como todo este trabajo, no hace falta, por ejemplo, un par de guantes, cositas, todo para el boxeo, nada más. ¿Cuál es el objetivo de este gimnasio? El objetivo es, qué sé yo, es sacarlo a los chicos de la calle, ¿cierto?, acá viene mucha gente de aquí de Ciudad Evita, de Amplación Ferreira, de Ituzangó, o sea, de toda la zona, de toda la zona, ¿cierto?, y los chicos vienen con, me entusiasmo lindo, lindo, siento lindo para trabajarlo, lindo para ello. Estaba linda la pregunta que le hacen a algunos vecinos y la respuesta de usted, cuando le preguntan si sacó a alguien bueno. Ah, siempre me preguntan, este, la gente, ¿cierto?, en el trabajo mío, me preguntan, che, ¿sacaste algunos buenos?, y dice, ¿tenía algunos buenos? No, los he sacado todos buenos, son buenos padres, buenos estudiantes, buenos hermanos, buenos hijos, que es lo que, es lo que más me interesa a mí, honestamente, ojalá me lleven a Estados Unidos, en algún título, ojalá, 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 ojalá para ellos, ¿cierto?, ojalá para mí también, ¿cierto?, pero lo que más, lo que más me llega a mí, por lo que más trabajo yo, es para que ellos sean buenas personas. Y me decía que Malvinas lo marcó a fuego, porque usted sigue unos valores que le inculcaron y que el día de hoy aplica. Sí, 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 es muy fuerte eso, porque, a ver, yo lo tengo permanente, lo tengo grabado, lo llevo a fuego a eso, esta gente que tuvo a cargo mío, ¿cierto?, durante la guerra, lo voy a nombrar, porque tengo que nombrar, lo cierto, tengo dos, 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 dos oficiales, sargento primero López y cabo primero Brito, esta gente, ellos nunca me dejaron a mí solo, nunca me dejaron regalado, nunca me dejaron a pie, nunca, siempre estuvieron conmigo, y eso yo lo llevo a fuego, yo a los chicos que entran acá al gimnasio, no lo dejo nunca, no lo abandono, qué sé yo, es una cosa que hay que seguirlo y nunca lo dejo solo, trato de no dejarlo solo en ningún momento. Exacto, y bueno, eso es lo que me lleva a esto, yo este gimnasio lo hice con una indemnización de trabajo, ¿cierto?, y lo hice, lo construí para hacer un gimnasio de boxeo, y yo sabía que no iba a ganar una moneda. Y vamos a subir aquí un segundito el rim para mostrarles un poco, lo poco que le ha quedado, y por qué necesita nuestra ayuda Nicolás. Lo decíamos, conocimos su historia, encontramos el porqué de las cosas, y hoy necesita de la solidaridad de todos. Nicolás, ¿qué significa, qué representa este rim para usted, para su vida? Mira, si yo tengo un anhelo, es, digo, a mí me gusta cuando alguien muere en su lugar, yo digo que este es el lugar mío, yo digo que el día que muera, quiero que me velen acá, quiero morirme acá, porque acá representa todo, representa el trabajo de los chicos, la fuerza de los chicos, yo sobrevivo siempre, digo, por esa fuerza, esa energía que me dan los chicos todos los días. Y bueno, eh... Una vecina recién se acercó, estábamos preparando el móvil, y también le dijo palabras más lindas, ¿no? Eso no tiene precio. Sí, 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 por suerte, eh... Por suerte, bueno, hemos logrado eso, ¿cierto? Hemos logrado, digo, hemos logrado, porque con mi señora, con mi suegra, mi hijo, hemos logrado que se plame todo, ¿cierto? En el barrio, en el barrio inclusive, ¿cierto? Me conocen mucho por Don Nico, ¿cierto? A mí me gusta mucho eso, y bueno, me reconforta, porque sé que estoy haciendo la cosa bien, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para ayudar, Nicolás? ¿Un número de teléfono? ¿Un número de teléfono para cómo? Aparte, yo soy de los antiguos, no uso celular, ¿cierto? La gente sí se conecta, sabe, o las redes sociales, sabe más o menos cómo es el tema, así que, bueno, lamentablemente tampoco soy muy de las redes, así que, bueno, pero la gente se van a comunicar, se van a comunicar, no se van a problemas. Muchísimas gracias, Nicolás, por hacernos conocer su historia, la historia del gimnasio Don Luis, y esperemos que la gente pueda conocer su causa, entenderla y ayudarla. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, gracias a la gente que nos está viendo, muchas gracias. Bueno, la historia de Nicolás, un excombatiente de Malvinas, quien tiene su gimnasio en barrio San Lorenzo, esquina Leiva y Padilla, y necesita de la ayuda de todos. El objetivo de este lugar es ayudar a los chicos, es sacarlos de la calle, es enseñar valores, y como él aprendió en Malvinas, nunca dejar solo a todos estos jóvenes que necesitan de la ayuda de Nicolás, así que esperemos que la solidaridad de todos esté presente. Tenés toda la razón del mundo, Juan Pablo, tal cual como lo dice Nicolás, el teléfono 351-533-3089 para comunicarse y para poder llevar la ayuda para que este gimnasio siga funcionando. Pero, Juanpi, estaría bueno también, porque aquellos que por ahí pueden y pueden llevar algunas cosas, cuesta 380 pesos el kilo de hierro de las pesas. O sea, vos compras 10 kilos, multiplicarlo por 380, compras 2 kilos, multiplicarlo por 380. Pero además, ¿qué le hace falta a ese gimnasio? Para aquellos que tengan o un par de guantes en la casa que no lo usan, o unas vendas, o una bicicleta fija esa que la usan de perchero para colgar la ropa cuando llueve y la quieren dejar en el gimnasio. ¿Qué le hace falta, Juanpi? Sí, justamente lo que vos recién decías, un par de guantes, cualquier elemento para hacer ejercicios aeróbicos, una mancuerna, seguramente alguno tiene una mancuerna bajo su cama y la verdad que es de gran ayuda porque una mancuerna puede ser el elemento clave para que un chico encuentre un objetivo en su vida y pueda salir de un mal momento o, ¿por qué no?, una mancuerna puede ayudar a darle un sentido a su vida también. Bueno, muchísimas gracias, Juanpi. Estaba pensando, Nolo, la pelea de su vida, la de Nicolás, sacar a chicos de la calle, que es una tarea titánica porque la calle hoy a los chicos les ofrece miles de tentaciones, ¿no? Y dijo algo que la verdad lo quiero poner en un recuadro. Dijo yo, a los chicos que llegan acá no los dejo nunca solos. A los chicos que llegan de la calle no los dejo nunca solos. Y me preguntaba si nosotros como sociedad lo vamos a dejar solo en esta pelea enorme que tiene Nicolás que es tratar de darles a estos chicos una vida diferente, una vida llena de valores, una proyección. Así que estoy seguro, Nolo, ¿no? Que lo vamos a ayudar a Nicolás para que tenga estos elementos que le van a permitir seguir batallando arriba del rin y abajo del rin. Te da la sensación de que Nicolás en este momento por lo que pasó está contra las cuerdas. Sí. Pero que en cualquier momento sale adelante y la gana por knockout. No tengo ninguna duda que va a ser.